Bueno señores, ahí va Méndez, centro, sacó de cabeza a Ibrani, rojo, otra pelota de rojo para Lamas, buen cabezazo del zurdo que había ido a buscar el envío, ya sale con el pelotazo entonces, había quedado en el relevo Cardachio. Mira Álvaro González, Kevin Méndez de nuevo, con tiempo, con terreno, con espacio, centro de Méndez, segundo palo para Chávez, cabezazo Navarro, gol, gol, el defensor es fuerte del chino Navarro que solamente la tuvo que tocar, solamente la tuvo que empujar el chino Navarro. Gran pase de cabeza de Chávez y un gran centro antes, buscándolo, número 9, encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y la aporta el chino Navarro, defensor es fuerte en uno, plaza Colonia 0. Y la receta de Gregorio para este partido surtió efecto, el colocar un doble 9, buscar que por afuera le desborden, le manden centro, Kevin Méndez se vino a la derecha, mandó el pelotazo del segundo palo, la trae Chávez, en lugar de buscar el arco la trae, perfectamente para que el chino Navarro defina de frente sobre el arco de Mele que nada tenía para hacer.